7.25 de la noche, RTBC Noticias habló con el periodista e investigador Víctor Peña del Salvador sobre el capítulo de Pegasus en ese país. Se repiten los patrones, dechuzadas en otras latitudes como persecución y hostigamiento a periodistas, opositores y defensores de derechos humanos. Diego Urrea, muy buenas noches. ¿Qué otros detalles se conocen del uso del software en ese país? A El Salvador también llegó el spyware israelí de espionaje Pegasus. Allí no solo fueron víctimas de espionaje los periodistas del medio El Faro. Así lo contó Víctor Peña, periodista de este medio salvadoreño. Entre lo que sabemos, pues periodistas obviamente, solo del periódico para el que yo trabajo, El Faro, fuimos 22 miembros intervenidos y luego supimos de otros tres en otros medios y algunas denuncias individuales que ya había por parte de otros periodistas de otros medios a los que se les había hecho un peritaje de manera independiente para identificar esto. También sabemos de algunos políticos, sabemos de algunos activistas también que probablemente habían sido intervenidos. Y también una cosa que nos hace entender la magnitud que no tuvo esto también. Si es un caso muy grave, pero estamos frente a un gobierno que es experto en enviar la atención sobre cualquier crisis. Y entonces no hubo una magnitud. Apple nos envía un correo en 2021 sobre las intervenciones y justamente ese correo también había caído a algunos diputados del Partido Oficialista de El Salvador que tomaron como burla, ¿no? El hecho de que nosotros estábamos denunciando esa intervención, ¿no? Lo tomaron de ese modo y entonces la atención se vio por ese lado de que no éramos tan exclusivos como para recibir y que ellos también habían recibido una notificación como tal. En el fondo, lo que estaban diciendo es que probablemente el gobierno también estaba haciendo espionaje a la gente, a sus mismos diputados, es decir, a los mismos políticos de su partido. Obviamente porque no había una confianza plena en lo que estaban haciendo, porque luego descubrimos que todos los que recibimos ese correo resultamos intervenidos con ese software. Víctor manifestó que las sospechas e indicios de que estaban siendo espiados fue desde inicio de la pandemia. Nosotros hemos detectado que fue justamente desde el año de la pandemia, en 2020, ya habían indicios de estas intervenciones, porque justo estábamos trabajando en un artículo que hablaba sobre cómo el gobierno de El Salvador llevaba ya casi dos años negociando con miembros de los líderes de la pandemia, etcétera, etcétera. Justo estábamos en septiembre de 2020 trabajando en esa investigación cuando alguien nos comentó que ya había indicios de que estaban interviniendo nuestros teléfonos a través de unas fuentes y cosas. Entonces, luego cuando nos enteramos en la fecha, pues veníamos quizás desde 2019, 20, 21, ya siendo intervenidos, porque algunos compañeros tuvieron intervenciones permanentes durante ese tiempo. Algunos tuvimos intervenciones esporádicas, pero otros tuvieron intervenciones permanentes mientras se realizaban esas investigaciones, ¿no? Además, el periódico o muchos periodistas habíamos estado trabajando en la, digamos, la falta de información. Habíamos sido muy exigentes sobre información. El gobierno había empezado a ocultar ya en tema de salud, en casa presidencial, es decir, estaban a la hora de desaparecer el Instituto de Acceso a la Información Pública. Entonces, los periodistas estábamos indagando mucho en eso. Afirmó que las fechas no fallan y desde que inició el gobierno de Nayib Bukele, habrían indicios del inicio de espionaje, pues en gobiernos anteriores no habían vivido algo así. Podríamos decir que desde que empezó el gobierno de Nayib Bukele, ya habían indicios de empezar a hacer espionaje a algunos actores de la sociedad civil, periodistas, activistas que de alguna manera estuvieran cuestionando las acciones del gobierno. Dijo que se pudieron haber saltado las normas y que en El Salvador no hay un poder del Estado que pueda poner freno a alguna acción que venga desde el gobierno. Sabemos que pudieron haberse saltado estas normas que establece la venta del software porque también recuerda que estamos en un Estado controlado por el presidente, que tiene mandato en la Corte Suprema de Justicia, en la Fiscalía General de la República, y tienen la mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa. Por tanto, no hay un poder del Estado que pueda poner frenos a cualquier acción que venga desde el gobierno. Si bien creo que si en un Estado donde la democracia funciona a plenitud, esta situación del espionaje creo que no hubiese sucedido porque hubiese habido una Corte Suprema que también frena estas acciones. Con respecto a lo dicho por la Fiscal General de la Nación de Colombia, donde cataloga a Pegasus como un arma, esto dijo el periodista salvadoreño víctima de los espionajes de este spyware. Sin duda que es un arma, pues, si hablamos de lo que llamamos el asesinato de carácter, que es vulnerar un poco tu intimidad, vulnerar mucho tus datos personales, es decir, que un teléfono, tú tienes correos, tienes contacto con familia, agendas, es decir, por la tecnología que tienes, y quieras o no, esto es una amenaza por alguien que te está interviniendo en un aparato que prácticamente tiene registrada tu vida, ¿no? Y al final de cuentas, sí puede ser un arma que te asesina el carácter, un arma que te puede vulnerar, y algunas veces creo que hasta generarte autocensura. Debido a todo este espionaje, 15 miembros del medio El Faro demandaron a NSO Group en los Estados Unidos para que revele quién es su cliente en el país centroamericano, quién les compró este software de espionaje. Gigantes de la tecnología y prensa, entre ellas Google, Microsoft y New York Times, dieron un espaldarazo a la apelación de El Faro en el caso Pegasus.